Vengo a ti Una vez más Ya no sé qué hacer Te volví a fallar Ya lo sé Prometí No volver a errar Y aquel día Que yo a ti Te busqué Y te dije Perdóname Lo sentí Si sufrí Yo me arrepentí Y aquella mañana Mis problemas solté Y en un río profundo Mi pecado dejé Si volví a caer Y levantarme No creo poder Y no lo dudé Corrí a buscarte Perdóname Por favor No me dejes No te apartes Yo mi vida Quiero darte Mi Señor Límpiame Te lo ruego Transformame Mi Dios Dios Hazme digna De ti Por favor No me dejes No te apartes Yo mi vida Yo mi vida Quiero darte Mi Señor Límpiame Te lo ruego Transformame Mi Dios Hazme digna De ti Hazme digna De ti Hazme digna De ti Hazme digna Gracias por ver el video